¿Y qué es el amor para mí? Pues para mí, yo qué sé yo. Es el hecho de querer estar con una persona muchas veces, de que cuando estás mal te acercas a esa persona y te hace sentir bien. El hecho de que cuando esa persona esté bien, tú te sientas bien. Para mí el amor es compartir con alguien tu vida, siendo independiente cada uno y brindándonos un poco el apoyo y sumándonos el uno al otro. No sé, es como una sensación de querer estar con ella. No es ya como el enamoramiento adolescente, que estás ahí un poco más con las emociones súper a flor de piel. Yo creo que también por la edad hemos superado un poco ese punto fácilmente. Y al ver la verdad que en eso me complementa bastante bien. Creo que piensa bastante igual que a mí al respecto. y además que me cuida mucho. Y está muy pendiente también de apoyarme, de que esté bien. Y cuando ve que no lo hace, porque no le ha salido, no ha sabido hacerlo, pues enseguida busca la forma de aprender para poder hacerlo. Eso me gusta mucho de él. Pero básicamente el hecho de que estamos a gusto. Cuando estamos juntos estamos muy a gusto, disfrutamos. Y yo disfruto con ellas y con sus tonterías. La verdad que somos muy cómplices, así que para mí fue como la mezcla lo que me hizo pensar que era la persona con la que podía estar en nuestra vida. La felicidad, yo digo que son momentos. Las emociones son pasajeras, pero yo creo que la felicidad va un poco más allá. Y es un poco, pues encontrarse en paz con uno mismo. Y al final son los pequeños momentos, ¿no? Lo que hace que tu vida cobre sentido. Y nunca pensé que fuera a conocer a una persona en la que pudiera confiar plenamente en toda decisión que tomo, en toda situación, saber que siempre va a estar a mi lado. Y que va a ser buena persona con todo el mundo. No hay situación en la que pueda ser mala persona. El hecho de pensar que alguien que es tan buena persona me quiere, que ve que yo puedo significar algo en su vida, para mí es muy importante. Y yo por eso, creo que es por eso por lo que quiero pasar con ella el resto de mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.